La siguiente obra la quiero dedicar a toda esa gente de los cuales muchos de ellos son amigos míos o fans míos que están pasando por situaciones muy difíciles en nuestro hermano país de Venezuela. Están sufriendo de hambre, de injusticia social, están sufriendo de falta de democracia, falta de oportunidades. Falta de derechos humanos básicos, los cuales deberían ser garantizados al momento de nacer y se les están siendo negados. Por eso, como prometí hace algunas semanas, mi siguiente obra va con mucho amor, con mucho respeto y con mucho cariño dedicado a todos ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.